Mi estimado Rihanna y usted, querido amigo asoleado en casita, le traemos el día de hoy unas recomendaciones súper importantes para su alimentación. Fíjese usted que en el platillo de los nicaragüenses es tan común comer frijoles y por supuesto es delicioso. Yo le decía a Luisa López, quien es nutricionista, que yo no puedo dejar de comer frijoles como amanece Luisa. Qué bueno, me encanta. Que incluya los frijoles en tu alimentación. Hoy vamos a verlo. Muy buenos días a ti y a todos los televidentes. Muchas gracias, como siempre, por la invitación a estarlos aquí acompañando cada ocho días. Hoy vamos a hablar de este tema que en lo personal es algo nuevo para mí y es acerca de qué tan importantes son las leguminosas en la salud. ¿Podemos iniciar hablando sobre qué son las leguminosas? Exactamente. Entonces, las leguminosas son un grupo de alimentos muy amplios dentro del reino vegetal que aportan muchísima cantidad de nutrientes muy diversos que lo vamos a ir viendo durante todo este espacio que tenemos. Es un grupo de alimentos rico en nutrientes como el hierro, como el ácido fólico, proteína. Es muy versátil. Es un grupo de alimentos bien interesante desde el punto de vista gastronómico porque lo podemos combinar desde tortas, desde crema, sopas, el propio gallo pinto que tienen ustedes, los nicas. Que ahorita vamos a ver esa combinación tan interesante que hay entre el arroz y los frijoles. Entonces, es un grupo de alimentos bien amplio dentro de este reino vegetal. Además, tiene una característica bien interesante y es que es un grupo de alimentos bajo en sodio. Entonces, esto para las personas que sufren de hipertensión es bien interesante porque es un grupo de alimentos que se puede consumir con bastante tranquilidad. Qué bueno, entonces, porque ya decía vos, Luisa, que acá en Nicaragua el gallo pinto es tan tradicional que todas las mañanas, yo estoy segura que un hogar 100% nicaragüense va a tener gallo pinto en el ensayuno. Exactamente. Entonces, ¿cuáles son o cómo podemos identificar las leguminosas? Entonces, dentro de este grupo, que te decía, es bastante amplio, es uno de los grupos más amplios del reino vegetal. Tenemos alrededor de unas 19.400 especies en todo el mundo. Entonces, es un grupo bien, bien amplio. Encontramos ahí los frijoles, las lentejas, ahí vemos en pantalla los garbanzos, las arvejas o guisantes que se le dicen en algunos sitios, habichuelas, habas, la soya. Entonces, es un grupo grande y que nutricionalmente, me lo preguntabas al inicio, entonces una lenteja y un frijol tienen más o menos lo mismo. Sí, nutricionalmente este grupo de alimentos tiene unas características bien interesantes desde el punto de vista nutricional que son muy similares. Puede que en alguna especie haya más contenido de un nutriente que otra, pero en general guardan más o menos las mismas características. Entonces, básicamente, ese grupo está conformado por frijoles, lentejas, garbanzos, arvejas y ya, como te dije ahí, sin número de especies de este grupo. A veces las personas, digamos, no integramos este tipo de alimentos en nuestra comida, en nuestros platos, pero no tenemos la idea o no sabemos realmente para qué sirven en nuestra salud. ¿Para qué sirven en realidad? Pues mira, hay muchísimos beneficios de las leguminosas para el consumo humano. Vamos a empezar, por ejemplo, para personas con diabetes. Es clave, ¿por qué? Porque este grupo de alimentos tiene lo que llamamos nosotros los nutricionistas o médicos un índice glicémico bajo. Es decir, el índice glicémico es la capacidad que tienen los alimentos de aumentarte la cantidad de azúcar en la sangre. Entonces, si tú lo tienes, estás consumiendo alimentos que tienen un índice glicémico bajo, pues mira, es muy beneficioso y sobre todo para pacientes diabéticos donde se maneja mal este tema del azúcar. No hay a veces mucha insulina, entonces hay que ayudarlo a regular. Por otro lado, contienen mucha fibra y esta fibra ayuda a que tengamos primero un poder de saciedad, o sea, que nos sintamos más llenitos, ¿cierto? Comamos menos cantidades, pero esa fibra también hace que sea más lenta la absorción de los nutrientes, ¿sí? Y por ende el azúcar. Entonces, una persona diabética no, lo que menos necesita es alimentos que le produzcan unos picos de glucosa en su sangre. Entonces, esto hace que sea muchísimo más lento, entonces es súper beneficioso para ellos. Esto es bueno porque incluso hay personas diabéticas que tal vez no tenían el conocimiento de que pueden integrar los frijoles dentro de su alimentación. Algo muy importante que se me viene a la mente, que ya lo mencionaba usted, es acerca de esta combinación tradicional que hacemos en Nicaragua con el arroz y los frijoles. ¿Realmente es una buena combinación o estamos integrando mal las leguminosas dentro de nuestra dieta? No, y lo vamos a ver. Es muy importante que nosotros combinemos siempre cereales y leguminosas. ¿Por qué? Porque vamos a aumentar su valor nutricional. Eso lo vamos a ver, que se aumenta la cantidad de proteína, vamos a aumentar la cantidad de vitaminas y minerales, entonces esto es bien clave. Quiero ahí resaltar también que lo estamos viendo en pantallas, consumir leguminosas también nos ayuda a reducir el riesgo de enfermedades coronarias. ¿Por qué? Porque vuelve y juega la fibra, ¿no? La fibra que aporta este grupo de alimentos es muy interesante para ayudar a reducir el tipo de colesterol, sobre todo el que llamamos colesterol malo, que es el LDL, que es un colesterol de baja densidad, que es el que nos estaría aportando para producir este tipo de enfermedades. Entonces, cuando consumimos la fibra proveniente de las leguminosas, nos ayudaría a estar controlando este factor de riesgo. Luisa, sucede algo muy interesante en nuestro país, es que cuando las personas tienen, digamos, la defensa baja o problemas de anemia, les envían a tomar sopa de frijoles. Generalmente, no sé si has escuchado, que aquí en Nicaragua te dicen, tenés anemia, tómate el primer sorbo de la sopa de frijoles. En realidad, ¿esto sirve para aumentar? Exacto, porque ese es uno de los nutrientes más importantes que tienen las leguminosas, el hierro. Lo que pasa ahí es importante aclarar a los televidentes que el hierro que viene disponible de los vegetales, en este caso del frijol, es un hierro que necesita como un empujoncito a nivel interno para que se absorba en su totalidad. Entonces, ¿qué hacemos? Aportamos alimentos que contengan vitamina C. Entonces, por ejemplo, un platico de frijoles o ese caldito que le dicen a la gente que se tome, es muy importante combinarlo con un juguito de guayaba, con un juguito de naranja, algo o fruta que nos aporte vitamina C. Ahí estamos viendo en pantalla también el tema del ácido fólico. Las leguminosas son un potente grupo que tiene esta vitamina muy presente. Entonces, es muy importante que lo consuman sobre todo mujeres en edad reproductiva, que se están planteando, si alguna televidencia se está planteando quedar embarazada, tener un bebé, pues es muy importante incluir este tipo de alimentos en su dieta porque le van a aportar ese ácido fólico clave. Primero, para prevenir algunos tipos de anemia y sobre todo, hay un tema que se llama la espina bífida, que es un problema con el que pueden nacer muchos bebés si no hay suficiente ácido fólico que se le aporte a la madre. ¿El alto contenido de hierro también es importante dentro del consumo de los frijoles? Entonces, decíamos que es importante, retomando, que consumamos siempre estos productos combinados con vitamina C, porque el hierro de los productos animales es muy diferente al hierro contenido de los vegetales. Entonces, como decíamos, hay que darle una ayudita a ese hierro de los vegetales para que se absorba, sea mucho más efectivo. Entonces, aportamos esa vitamina C para que entonces podamos tener ese hierro bien disponible y aprovechar todos sus beneficios. Vamos a irnos rápidamente a lo último, a la última lámina que nos has traído el día de hoy y es que esto me encanta porque las personas que vamos al gimnasio, que hacemos ejercicio, siempre estamos tratando de maximizar los alimentos y buscar en dónde se encuentra la proteína y sobre todo la proteína saludable. Entonces, las leguminosas son una buena fuente de proteína. Excelente fuente de proteína, son súper buenas. De hecho, hay muchos ejemplos de atletas vegetarianos que sean solamente haciendo buenas mezclas de los vegetales logran tener una buena cantidad de proteína. Entonces, esa mezcla de cereales y de leguminosas es clave. El arroz con el fríjol, por ejemplo, la quinoa que ahorita está tan de moda. Entonces, hacer estos bowls que encontramos de quinoa, fríjol. O sea, siempre que pensemos en leguminosas, ¿cómo lo voy a mezclar? Siempre pensemos en un cereal para mezclarlo porque va a aportar esa cantidad total de proteína que necesitamos para desarrollarnos y para tener todas nuestras funciones bien. Ahí estamos viendo en pantalla una recetica que les había traído, bien interesante, que es cómo hacer un encurtido. Muchas veces preparamos muchos fríjoles, nos sobran. Entonces, podemos cocinar los fríjoles, escurrimos el agua de los fríjoles. A esto le vamos a echar mitad de vinagre, mitad de aceite. Le podemos picar zanahoria, cebollita, así como el chilerito que hacen acá. Ah, como el chilerito. Exactamente. Le echamos un poquitico de sal y los podemos guardar. Miren, a los 15 días estos frijolitos que están guardados en un lugar oscurito, seco, por ejemplo, en una alacena de la casa se pueden guardar perfectamente. Y este frijol lo podemos utilizar para ensaladas, para acompañar platos, arroces. Entonces, son alternativas sencillas para que la gente, bueno, el gallo pinto es muy rico, pero para que tengamos otras alternativas. Entonces, ¿los frijoles son cocidos? Sí, los frijoles se cocen, se les retira el agua. Entonces, ya cogemos esos frijoles secos y los metemos en un frasquito de vidrio previamente esterilizado y ahí combinamos, entonces, vinagre, aceite, un poquitico de sal, le podemos echar las hierbitas que queramos, orégano, lorégano. Se me sogua la boca ahorita mismo. Entonces, ya esto nos ayuda a mezclarlo, pues, y tenerlo como aderezo en ensaladas, carnes, arroces, entonces es una muy interesante mezcla. Bueno, pues dejarles el mensaje que es muy importante incluir este tipo de alimentos en nuestra dieta. Tiene muchísimas propiedades que ya las vimos acá. Los invito a mi página de Luisa López Nutrición en Instagram para que me sigan. Ahí voy a poner toda esta información, algunas receticas más para que me sigan y estén ahí entaraditos de todo lo que hablamos aquí cada ocho días. Estoy maravillada con este tema que nos ha traído el día de hoy y hoy voy a ir corriendo a seguirla ahorita mismo porque esta receta de los frijoles me ha encantado y estoy segura que las familias nicaragüenses a partir de hoy van a hacer muchísimo más cosas con los frijoles. Seguro que sí, eso esperamos. De esta manera hacemos una pausa comercial esperando que integre estos consejos de nuestra experta en su dieta y no se vaya que ya regresamos con más en su revista de Sol a Sol.